...Cela y su amiga Judith, de Colombia, y la maestra Díaz, su esposo Julio, el mío marido, a ver, voltea a mi marido. Mi amado Tormento. Mi adorado Tormento. Y mi hermana colombiana, también paisana, de mi amigo John Jairo. Y allá hay un montón de niños jugando. ¡Catherine! 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 ¡Dile! ¡Hola! ¡Soy Caterin! ¿Cómo estás? Amén.